El Economista Televisión Las administradoras de fondos para el retiro, Shura y Banamex, se colocaron como las que ofrecieron el mejor servicio en 2016, mientras que Imbursa se posicionó al final de la lista de acuerdo con el indicador comparativo de servicios de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El órgano regulador publicó la actualización anual del indicador Más Afore, que ordena a las administradoras respecto a la eficiencia, cobertura, oferta y promoción de servicios que brindan a los clientes. Las Afores Shura y Banamex se colocaron a la cabeza con una calificación satisfactoria de cuatro estrellas, aunque ninguna alcanzó el nivel de servicio muy bueno de cinco estrellas. A dichas administradoras le siguieron Invercap, Siglo XXI Banorte, Profuturo, MetLife, Principal, Coppel, Pensioniste, Azteca y en el último lugar Imbursa. La CONSAR destacó que el indicador Más Afore brinda a los ahorradores un criterio adicional de comparación entre las once administradoras, complementario el indicador de rendimiento neto y busca servir de apoyo a la hora de elegir la mejor Afore para el trabajador. Destacó que desde su publicación por primera vez en el 2013, las administradoras han registrado importantes mejoras en los servicios que ofrecen las Afores, lo cual deja de manifiesto la importancia de crear indicadores comparativos que estimulen mayor competencia en la industria. Con información de la agencia, es El Economista Televisión. El Economista Televisión.